¡Qué honor siempre estar con una diva! Porque sí lo es, sí lo es, Lucía Méndez. ¿Cómo estás? Mi reina hermosa, preciosa, Maguicha. ¡Maguicha! ¡Mi Lucía! ¡Presúmenos! Por amor a México. Sí, es mi nuevo álbum. Ay, pero tiene una historia maravillosa porque me sacó toda la sopa de mis amores, Alejandro Jaén y Abraham, que llegó después, como diez minutos después de que empezamos a entequilarnos, Alejandro y yo. Ya ves que yo, comadre, con tres, ya te caes, ya pido el mariachi, vamos a cantar. Entonces, me puso una trampa y me puso sentimental y me empecé a acordar de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, chichiche. Y Abraham también ahí llorando, los ojos y bueno, terminó el drama y entonces me dijo, bueno, a Camilo Sesto le contaste que tú estabas muy enamorada de un judío y que no pudo ser y te hizo atada a nada. Ahora yo quiero que me cuentes todos tus amores, tus desamores. Con esa tequila que no me vas a dejar. No, no, Alejandro, es el cuarto, entonces ya me voy a poner así. No, 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 tratamos de comer, pero... Total, me llevó, me llevó, me llevó y empecé a contarle, no, una vez yo un anillo se lo aventé. Y le dije, lárgate de mi vida, no me mereces. Y entonces otra, celoso. Y el otro me enamoré. Y luego cuando me casé, empecé a contarle todo, me sacó toda la sopa. ¿Y qué crees? Y él apuntaba y tú así como que veía que apuntaba. Pasa un día, pasan dos días, y me llega. ¿Qué onda? Me dijo, bueno, pues ya tenemos un buen rato escribiendo canciones, que le hice algunos arreglos adaptadas a tu vida emocional, y quiero que oigas esta canción. Y la primera que grabo se llama El Anillo. El anillo. Que regresaste. Sí, el anillo que le aventé. Ajá. Porque ni lo regresé, se lo aventé. Y le dije, ¿cómo? Y empezó cada canción, era como mis amores. Y este, si me vas a olvidar, este es fulanito tal. Ah, ok. Y el que grabé el dueto con Dulce, que se llama Sabor a Nada. Cuando ya no sientes nada, cuando ya no pasa nada. Entonces así, cada número, que son seis, que es un EP, un álbum, fueron relacionadas a mi vida amorosa. Él ya había compuesto, o sea, ya tenía adelantado mucho. Pero me dicen que esa noche no durmió. Le dijo su esposa, porque se la pasó corrigiendo, quitando, poniendo. O sea, que me fuera la canción, que era también muy emocional todo lo que él había escrito. Pero me lo adaptó a mí, a mis amores y a mis desamores. ¿Cómo ves? ¿Cuántos amores tuvo Lucía Méndez? Pero así de los que, de esos que les contaste, de esos fuertes. Tuve dos amores muy grandes, muy grandes, muy grandes, pero yo era muy noviera, comadre. Muy noviera. Con lo bonita que eres. No, mija, no por eso, sino porque siempre que tenía que tener novio, novio. Y tuve, fui muy noviera, entonces yo le conté todas mis anécdotas. ¿Cuántas novias tuviste Lucía? Uy, mija. Me da vergüenza, me da vergüenza porque son muchos novios, ¿verdad, Pati? No importa, presúmelos. Muchos novios, tuve muchos novios, pero de alguna forma, pues le contaba cómo eran unos muy celosos o no sé qué. Y lo más grande es que la esencia de cada canción es de un hombre diferente, ¿no? De seis hombres de mi vida. Y este, y Abraham también le daba cuerda, le daba cuerda. No, mira, y cuéntale de este. El día que llegó fulanito empistolado, abajo, que entró con la pistola, y el otro estaba arriba en la azotea. Cuéntale, hermana. Y yo, Abraham, cuéntale, hermana, cuéntale. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? No, 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 no. ¿András García o no? Manuel Capetillo. Manuel Capetillo. Me llegó bien enojado con una pistola y me dijo, ese que fulanito de tal está arriba. Y yo, no, para nada. Y si estaba fulanito de tal en la azotea. Ay, no, comadre, mí se me pusieron, no, 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 no. Ahora sí que me puse muy nerviosa, muy nerviosa. No, nada, llegó mi mamá y lo corrió. Mi mamá era muy fuerte. Le digo, o te largas o le llamo a la policía, Manuel. Y mira que te adoro, pero tienes por qué venir a mi casa con una pistola y no sé qué tanto. Lo sacó, lo corrió y después me dijo, no tienes vergüenza. Dile a fulanito de tal que baje. Y sí, bajó. Y los dos así. Como el perro que se tragó el jamón, comadre. Nos dio una regañada mi mamá, es que no es posible, no es posible si andas con él, hagas esas cosas. Y tú también. ¿Cuántos años tenías, Lucía? Tendrá como unos veinticuatro, tres, veinticuatro años. Wow. Y sabes, mana, que me llega Manuel, o que me llega Manuel con la pistola. Ay, mírame que nunca se me va a olvidar, ¿eh? Nunca. ¿Cuál otra anécdota tienes? Pues, tenía un pretendiente, que se llama Miguel Aguirre, que le mando un salud y lo quiero y lo amo con todo mi corazón, que me llegaba con doscientos mariachis. Se llevaba todo Garibaldín entero, completo, y me llevaba a Gallo. Entonces, doscientos mariachis así de, despierta, dulce amor de mi vida, en la colonia Álamos. Entonces, llegaba con sus mariachis, con nuestro mariachón, este, y ese día yo no estaba, estaba haciendo noches tobadías con López Tarso, y mi papá furioso, fuera de aquí, no, no, Miguel, que no sé qué, señor, ingeniero, le traigo un gallo a su hija, mire qué bonito, pero qué es este escándalo, cómo puede ser tantos mariachis, mira nada más. Y toda la gente que vivía ahí, con sus sillitas afuera, sacaron las sillitas, un concierto ya. Y luego había una patrulla en la esquina, y le decía, mira, ya está hasta la policía, Miguel. No, 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 señor ingeniero, esa patrulla viene conmigo, porque era hijo de un político. Y este, y ya llegué después, y mi mamá ya calmó a mi papá, pero le armó un escándalo al pobre de Miguel, y mi hermano me recordaba que cada vez que Miguel me llevaba gallo, llegaba con esa cantidad de mariachis. Imagínate qué emoción, qué impresión, ¿no? Entonces, yo he tenido experiencias tan lindas en el amor, también como he tenido malas experiencias, pero no me puedo quejar, comadre. ¿Has llorado por amor? Sí, cómo no. Uy, no, no he llorado, he berreado. He llorado así de, fin de viernes, telenovela, así. Pero, ¿sabes qué? Que me recupero rápido. Me recupero muy rápido. Me ayuda mucho mi manera de ser. ¿Qué haces? O sea, porque cuánta gente, lo platicábamos, cuánta gente puede morir por amor. Sí, mi comadre dulce. Que si no me quedo ahí pegada, se me muere. Sí se puede morir de amor, ¿eh? Yo no puedo creer eso. Tú, yo no voy a morir de amor. ¿Será porque no hemos amado tanto? No, sí he amado. Sí he amado, claro. Pero no me voy a morir por amor. Pero mi comadre siempre fue muy pasional. Sí, es muy pasional mi comadre. Leo. Pero imagínate a la chavita. No, hombre, después de que terminó con Gonzalo Vega, yo llegué a Sudepa y la vi acostada en su cama, con esto hundido, flaca, no, 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 era un palito, así. Yo decía, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tienes que comer y te tienes que bañar. No, no quiero comer ni bañarme y no quiero nada. Y en su rol estaba llorando. No, 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 vamos a llorar otra vez y le abrí a la regadera. No, te cargo, pero te baño. No, no, así no te vas a quedar. Y ya se metía, se bañaba, se animaba y ya llegábamos, este, Gabriel de Alba, que era muy chistoso, era Gualito Cantinflas, un asistente que tenía y otro, otro, creo que era Roberto Huicochea, que en ese instante estaba conmigo. Y ellos eran muy chistosos y entonces empezaban a decirle, siempre se le hacían reír y esto y el otro. Y cuando me iba me decía, ay comadre, ¿ya me vas a dejar sola? No, comadre, no, yo mañana vengo, te lo juro. Y estábamos encima de ella, encima de ella. Pero como en un mes la saqué y te juro que allí comprendí que hay personas que se pueden morir de amor. Lucía, ¿quién de todos estos amores que tuviste, quién besaba mejor? Ay, no, hay varios que besaban muy bien. No puedo menospreciar a los demás, no, todos tienen su chindera, ¿no? Su chindera, su chingadera. ¿Sabía, sabía? Todos tienen su chindera, comadre, cada persona tiene su chindera, o sea, no. Pues la voy a robar esa palabra. Su chindera, ¿verdad? Su chingadera. No, pues yo feliz de la vida, tuve muchos novios, gente muy bonita, gente padrísima. ¿Qué otra locura hicieron por ti? Por querer tu amor, por querer un beso de Lucía Méndez. ¿Cómo que locura? ¿Alguna locura que haya hecho algún hombre para llegar a ti? Pues locuras, así como que me mandaba unas flores, luego me mandaba unos bombones, luego me mandaba una pulsera, luego me mandaba... Entonces yo decía, bueno, bueno, ya, gracias, te lo agradezco, no, porque sí, no. O clásico, había uno que me sentaba en el avión y al lado ya estaba él. Y le decía, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es que yo también voy a Cancún, ah, qué bueno. O me lo encontraba en una fiesta y ahí estaba él. O iba yo a un concierto y ahí, o sea, yo cantando y él estaba ahí sentado en el palenque. Y así, y así, y así, y así, bum, 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 hasta que caí. Pero no le hicimos porque era muy celoso y muy posesivo por su personalidad. Te digo que me sentaba y ya estaba al lado, que me sentaba. Entonces, no, 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 entonces no duramos, pero sí era, hacía cosas muy locas por mí, sí. Oye, ¿anduviste con Andrés García? No, 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 no. Lo adoré, lo amé. El hombre, uno de los más guapos que yo he visto en mi vida. ¡Qué hombre tan guapo, Dios mío! Le prendían las luces y decía, ¿qué crees, comadre? Yo le decía, ¡maquillaje! Y entonces llegaba maquillaje y me ponía la boca, la boca, el rim. Y llegaba Ernesto y me decía, ¿qué es eso? ¿De qué, Ernesto? ¿Por qué te maquillaste así? No, Ernesto, estaba muy pálido. No, 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 no. Pero eso es un verdadero payaso. Te vas y te lavas la cara y te van a maquillar otra vez. Y llegaba el camino y me decía, no te sientas insegura. Eres muy bella. ¿Por qué te pones así cuando le echan las luces a Andrés? Digo, es que se ve divino, no me voy a ver, no me voy a ver. ¿Cómo que no te vas a ver? Claro que te vas a ver. Por favor. Esas son tonterías. Y me ponía como camote. Porque era una belleza indescriptible. Pero tenía un carácter muy fuerte. Y yo no aguanto hombres pasionales. No los aguanto. De mal carácter, de mal humor. Sin embargo, Salvador era alivianado. Chistoso. Guapísimo. Súper actor. Nos llevábamos de maravilla. Su mamá y yo éramos íntimas. Porque su mamá era un encanto. Entonces yo con él me llevaba muy bien. Y con Andrés nos llevábamos bien. Pero yo tenía que estarlo toreando con su carácter, ¿no? Se llegaba de malas. Ay, Andrés, mira, te traje esto. ¿Te gustan los tamarindos? Sí, sí me gustan. No, pues mira esto. Y el otro era un cafecito. Me lo llevaba. O sea, ¿hace cuenta con una psicóloga? Así tuve que tratarlo. Porque era especial. Se enojaba y en la torre. Entonces, este, me lo supe llevar, me lo supe, pues sí, llevar, torear, cafotear. Porque no era fácil trabajar con él. Y en ese momento estaba, en el mejor momento de su vida, tuvo nadie. Fue un acierto que lo tuviera Andrés. Una novela que realmente tuvo 100 puntos de rating, que se dice fácil. Paralizó el país. El Antonio Lombardo, las mujeres morían por él, igual que por Salvador Pineda. Entonces, no anduve con él. Anduve con Salvador. Con Salvador, sí. Sí. Un encanto. Sí. Sí. Imagino. Ay, no, hombre, estaba guapísimo. Era como el Orson Welles de México, así guapo, su cara cuadrada, divino, divino. Me encantaba. Sí, sí. Hombre, hombre. Y ya no seguí con él porque me fui de México, me fui a trabajar, me fui a otras cosas y terminó la cosa. Pero nos llevábamos muy bien, muy bien. Y hasta la fecha lo ves. No lo he visto, pero yo me llevo muy bien, me llevo maravillosamente. Luis Miguel, bueno. Bueno, eso ya lo sabemos, mana. Miki, Miki, Miki. Bien, fue una relación muy bonita, muy divertida a todas. Nos la pasamos increíble, pero en realidad no, no tenía futuro esa relación. Yo siempre lo vi así, ¿no? Vivía el momento, pero nada más. ¿Ahora te lo vas a ir a ver? Pues ya no hay boletos. ¿Cómo le hago? ¿Encima de quién me siento o qué? Aquí en mis piernas. ¿Te vas conmigo? Bueno. Porque definitivamente ya está todo llenísimo. Bueno, qué fenómeno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo queremos? Sí. Qué gran cantante. Está guapísimo, además. Oye, se ve que Paloma lo cuida. Sí. Ahora sí. Ahora sí. En serio que sí, esa mujer lo cuida, europea, guapísima, delgado. No, está muy guapetón Luis Miguel ahorita, ¿eh? Volvió a agarrar un segundo aire, me refiero físicamente hablando, y se ve que ella lo tiene muy feliz. Muy feliz. Se le ve a Luis Miguel, ¿no? Sí. Yo lo veo bien. ¿Y ahorita estás enamorada? ¿Tienes novio? Yo soy enamorada de la vida, de la libertad, de mi trabajo, de mis nietas, de mi hijo. Pero, ¿sabes qué? Que no me quiero quedar sola. Yo le pido a Dios que si hay un hombre en mi vida me lo ponga a él, porque yo ya metí hasta la pata, hasta la rodilla. Y yo creo que sí voy a encontrar el gran hombre de mi vida. ¿Te arrepientes de algo, Horta, que dices que metiste la pata hasta el fondo? ¿Te arrepientes de algo? Ay, claro que me arrepiento de haber andado con quien no debía andar. ¿Se puede saber? No, 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 no. No, no, hombres no. O sea, digo, no hombres no. Porque entonces no me la acabo, no me la acabo, no me la acabo. No, pero sí me equivoqué con hombres muy celosos, muy posesivos, muy pasionales. Y no es el tipo de hombre que a mí me gusta, para nada. A mí me gusta el hombre alivianado, que tiene sentido del humor, que es ligero, que no es celoso, que te llevas bien con él, que lo mismo puede ser un excelente amante que un excelente amigo. Yo creo que es el que realmente te enamoras, ¿no? ¿No les da miedo? ¿Por qué eres Lucía Méndez? ¿Eres la diva? Pues no, porque cuando me conocen ven que soy simple, que soy normal, que no hay mayor cohete, y entonces empiezan las buenas relaciones. Pero eso quiero que pase, comadre, que sea un buen hombre. Te lo mereces, te lo mereces, mi Lucía. Ojalá, mi reina, ojalá. Sí, Dios te lo va a mandar. Claro, lo decretamos, lo decretamos. Qué hermosura, estás más hermosa que nunca. Ay, gracias. La otra vez te lo dije, estás creo que en tu segundo aire. Muchísimas gracias, ojalá estén en un segundo aire, que dure mucho tiempo. Y yo estoy muy contenta de, muy agradecida a Dios, que he dicho que lo amo más que a mi propio hijo, a Dios. Y le agradezco mucho todo lo que me da, la paz que me da, la felicidad que me da, el tener amigos, el tener familia, el tener salud. Yo creo que no tengo con qué pagarle a Dios. Así es, mi comadrita. Qué hermosura. ¿Y tú, estás enamorada o qué? No, como que por. ¿Yuda, soltera, enamorada? Soltera. ¿Violada, algo? No. Solterita, así la dejamos. Estás feliz, ¿eh? Sí. Ya, ¿verdad? Ya probé la libertad y me gustó. ¿O no? Sí. Qué rico ser libre, ¿verdad? Pero también hace falta que dices, bueno, no siempre voy a estar tan fuerte, ¿no? Algún día voy a estar más, más grande y a mí sí me gustaría tener un compañero. ¿Cómo no? Sí. Dios te lo va a mandar. Dios me lo va a mandar. Lo decretamos. Así es. Ya. Decretado. Ella ha decretado. Felicidades. Gracias. Mi diva. Mi diva. Mi diva. ¿Eh? Ella es mi diva, nuestra diva, Lucía Méndez. Gracias, bebé. Gracias. Gracias.